¡Hola chicas hermosísimas que me visitan el día de hoy! Como pudieron ver en el título de aquí arriba, el día de hoy les traigo un videito de compras así que a las que les interese las invito a que se queden a ver este video y a las que no pues les tengo otras opciones como outfits, recetas, entre otras cosas así que las invito para que pasen a verlos Y bueno, yo sé que este video tal vez no tenga como que mucho aprendizaje pero espero que las pueda entretener un rato, que les haga pasar un rato agradable aparte de que yo sé que a ustedes les gustan mucho este tipo de videos a mí también son unos de los que más me gustan, así que dije ¿por qué no? Aparte hay cosas que a veces ustedes ven en videos de outfits que tienen la duda de dónde los compré así que en este video van a poder ver algunas compritas que he hecho aparte de que se pueden guiar si quieren comprarlo, si no lo quieren comprar pueden saber el precio, entre otras cosas así que vamos a empezar Bueno, lo primero que les voy a mostrar son cositas como que de cosméticos, de belleza digamos y vamos a empezar por Bath & Body Works que bueno, me lancé la semana pasada con mi esposo y de verdad iba como caballo o sea, ya ven que los caballos traen como un cartón aquí iba así porque fuimos al mall y fue antes de ir al gimnasio entonces mi esposo así de que nada más vamos a ir ahí o sea, claro que yo iba así en el mall, no podía ver nada no me detuve ninguna tienda solamente entramos ahí y lo que fuimos a buscar especialmente fueron estos aceites que están aquí yo compré dos, valen 5 dólares ahí en Bath & Body Works y desde que descubrí estos aceititos de verdad, no vuelvo a usar velas nunca jamás porque bueno, aparte las velas son más caras obviamente más caras que 5 dólares y no duran tanto como estos aceititos y estos aceititos los descubrí con una amiga que bueno, ella tiene su canal se llama ID64, su canal y fui a su casa y mi esposo y yo dijimos ay, huele bien rico, no sé qué y ella tenía estos aceititos así que nosotros de copiones fuimos a buscarlos espero que ahí los alcancen a ver este es muy muy dulce y huele, bueno, riquísimo, a mí me encanta y este huele un poquito más fresco como masa limpio y son estos dos aquí en la parte de atrás trae el precio como pueden ver, 5 dólares y ya pudieron apreciar los dos por si gustan ir a buscarlos y lo que haces con estos aceititos para las que no sepan, como yo, que no sabía bueno, pones unas gotas en una cosita así que esta la compramos en Walmart a 4 dólares y traía otros 3 aceititos iguales a estos, pero claro que la diferencia es que estos duran creo que casi todo el día aparte, mi amiga me contó que un botecito de estos le duró un año porque lo que haces solamente es que le pones 2, 3 gotitas aquí arriba y después lo que hacemos es que compras velitas de estas que de verdad las encuentras yo creo que en la tienda de dólar la prendes y lo que haces es meterla aquí entonces el calor hace que el aceitito huela en toda tu casa así que yo se los recomiendo mucho, mucho, muchísimo bueno, después compré estos minis que bueno, es una loción para el cuerpo en el sabor, digamos u olor es Dark Kiss me gustó mucho porque bueno, tienen sin fin de olores pero quería uno yo para el otoño ya ven que hay como que unos más frescos esos a mí se me hacen mucho más como para el verano, primavera este y compré estos dos este body mist que este es igual a la cremita es Dark Kiss y me gusta mucho la verdad es que a mí los los body mist me encantan porque los uso para ir al gimnasio o cuando me voy a dormir y para dormir y para ir al gimnasio la verdad es que no me pondría perfume ¿verdad? entonces estos a mí me súper súper encantan y compré este el Sweet Pea que este sí es súper fresco pero este me gusta más para el día este pues sí para dormir entonces ahí le varío ¿verdad? depende de cómo me sienta entonces estaban estos tres por 10 dólares entonces creo que te ahorrabas 18 dólares porque cada uno cuestan 5 los body mist cuestan 6 entonces 12 17 me ahorré 7 dólares entonces yo les recomiendo que vayan aparte de que te regalan cupones al momento de pagar entonces está súper bien avanzamos rápido con esto después vamos con cosméticos ok empiezo con estos dos que se llaman Fox in a Box de Hard Candy que bueno ya muchísimas los conocen compré dos tonos y fue el Smooth Talker que es este tono que vienen cuatro cuatro tonos en uno traen su brochita que de verdad yo no sé por qué hicieron esta brochita no sirve para absolutamente nada es la peor brochita que yo he visto de verdad no pero bueno puedes usar cualquier otra brocha que tú tengas de verdad no hay ningún problema y este tono en especial la verdad es que no pigmenta nada después les enseño este otro que es el Skinny Dipping y bueno trae la brochita también después les hago la muestra este sí me súper súper encanta yo estaba buscando un rubor que fuera un tono naranjita y este ha cumplido todo todo lo que yo quería lo siguiente que compré fueron estos dos este bálsamos de Revlon son los Just Beating Kissable en el tono 005 este que es un tono oscurito y en el tono 010 que es este color lila que ustedes este si vieron mis compras anteriores vieron que yo ando en busca bueno andaba en busca de un labial en tono lila de verdad ya lo quería y ya lo encontré ahorita se los voy a mostrar pero les voy a mostrar primero estos bálsamos este vean les voy a hacer un swatch aquí vean es un tono guindo 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 que me súper súper encanta dura mucho tiempo en mis labios el siguiente es este tono que es el 010 y les voy a hacer un swatch aquí a un ladito para que alcance a apreciar ahí la verdad es que me gustan muchísimo porque pigmentan súper 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 bien aparte de que se sienten así los labios como que humectados porque en sí es un labial humectante con color así que yo se los recomiendo mucho muchísimo creo que en México ya salieron porque yo vi que Carlita Love o Carla Love su canal de YouTube les voy a dejar el link aquí abajo ella vive en México y mostró uno entonces supongo que ya salieron en México y bueno si no pues espérenlos y si salen pues los compran de verdad los recomiendo mucho lo siguiente es este labial que es mi lila mi lila perfecto que ya saben que yo lo estaba buscando y es el tono 660 de Revlon aquí está tal vez no alcanzan a ver el tono pero les voy a dejar fotitos en el blog para que vayan a visitarlo así que estas son todas mis cositas de cosméticos voy con un accesorio que es un anillo el cual me gustó mucho y creo que todavía hay lo compré en Target me gustó mucho porque trae este diseño este como tribalesco y este tono super de moda yo verdad con el tono guindo y bueno es de estos que como que la forma o el diseño va hacia abajo no va así entonces me gustó mucho pero como siempre me quedan un poquito grandes pulseras por eso no tengo siempre me quedan super super grandes tengo la mano muy muy chiquita de verdad entonces bueno el anillo me queda un poquito grande y ahora vamos con zapatos los primeros que les voy a enseñar son estos dos pares que los compré por internet les voy a dejar la página en la cajita de información y también en el blog para que abran la cajita porfis y si no pues vayan al blog para que vean muy muy bien los zapatos ok yo compré con un cupón ahí que busqué en google le ponen este cupón de urbanoj.com y les va a salir ahí entonces bueno compré estos que son unos botines en tono camel como pueden ver traen sus cintas son muy muy cómodos este que más les puedo decir soy talla 6 el tacón es como que súper súper adecuado a la altura me gusta todo 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 me ha gustado de estos botines me costaron aproximadamente 30 dólares fueron 60 y tantos entre los dos y bueno fueron estos y después fueron estos que una amiga me dijo que era como de bruja y bueno y creo que ya los pudieron ver estos ya puestos en el video anterior que fue de outfits de otoño este también usé los zapatos anteriores los botines en color camel y bueno son estos estos si son algo altos la verdad y traen plataforma aquí entonces si son cómodos me gustaron mucho 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 pero aquí todavía no entra como que el otoño acá con fuerza sigue el calor entonces todavía no los he así como que usado no les he sacado este todo el provecho después compré dos pares de flats los primeros son estos que son de la tienda target me costaron 12 dólares estaban de 15 a 12 dólares y son en este tono que a mi me gusta mucho antes tenía otros pero bueno ya estaban viejitos verdad los tiré y son estos flats muy muy cómodos en la parte de atrás traen como esto como arrugadito pero este no no están incómodos y yo los compré casi siempre soy 6 pero en esta ocasión este fui 6 y medio los compré y ni me los medí dije soy 6 me los llevo tuve que regresarlos este cambiarlos por una talla 6 y medio así que si ustedes se los van a encargar a alguien o van y también les pasa como a mi de que ya sabes tu talla este midansen los antes porque está como que rara la talla y bueno son estos azul marino los siguientes son estos loafers o mocasines les digo yo este son de leopardo como pueden ver y son muy parecidos a unos Steve Madden que venden que claro que los Steve Madden valen como 60 dólares pero yo también los vi en Target los de Target están muy muy padres y ahorita creo que están en descuento yo fui pero ya había comprado estos estos los compré en Ross por 15 dólares si no me equivoco sí 15 y el precio en etiqueta dice que estaban en 60 entonces súper bien me gustan mucho yo creo que el leopardo es como un neutral para mí siento que combinan con todo los siguientes son unas blusitas muy muy básicas porque de verdad ya me hacían falta me di cuenta que me estaba comprando muchas blusas así que muy arregladas pero este para el diario o para ir que al mandado o cosas así muy simples no tenía y pues no me iba a andar poniendo las que eran para salir ¿verdad? entonces ayer fui a a un supermercado y al lado hay una tienda que se llama Fallas Paredes entonces este fui ahí a curiosear este y encontré un rack que tenía blusas así súper básicas a 50% de descuento así que me encontré tres blusas y la primera fue esta que es de la tienda Wet Seal es esta cafecita muy muy padre la verdad es que me gustaron mucho y estaba a dos dólares a más el 50% me salió a un dólar después compré ahí mismo esta que es en el tono que me encanta ay se las muestro es así como que en V esta es talla mediana no había chica y dije me la llevo estaba en cuatro dólares y pues a dos dólares me salió estaba a 50% de descuento pero su precio normal era de 12 entonces ale muy bien me gustó mucho y la tercera que compré ahí fue esta que traigo puesta ella estrenándola es un tono verde como pueden ver verde como militar y es en cuello V ahí está y es así como que larguita entonces me ha gustado mucho y súper 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 barata de verdad este lo siguiente son es esta blusa que las compré en Walmart y con esta hice el outfit de otoño casual que si ustedes no han visto todos estos videos que estoy mencionando les voy a ir dejando los links aquí a un lado es esta que me gustó mucho porque la manga no es corta ni es larga es justo para esta temporada que estás como que entre el calor el vientecito entonces esta me gustó mucho es blanca me costó 4.88 y después está esta otra que es exactamente igual solo que me la compré en tono azul y están muy muy cómodas hacen muy padre forma la verdad es que me gustan mucho porque terminan así como que no sé como que en curva aquí abajo no sé si alcancen a ver no termina recto entonces eso a mí me gusta mucho después voy con este cardigan que me encanta me encanta me encanta lo compré en TJ Maxx y me costó 15 dólares vean es igual no es la manga es tres cuartos no es corta no es larga trae este botoncito trae botones aquí para que te lo abroches y trae unas bolsitas que fue lo que más me gustó así que este es aparte de que me gustó que las líneas son gruesas aquí abajo y aquí arriba ya son más delgaditas me gustó mucho porque bueno creo que con una blusa básica como las que compré por ejemplo con cualquier color que te pongas con este quedaría con guindo quedaría entonces me gustó mucho después voy con este suetercito que me encantó este lo compré en charlotte ruse el fin de semana vean me gustó mucho porque abajo te pones una blusa básica así de las de tirantitos y ya la hiciste entonces te pones un collar bonito y este estaba de 23 dólares a 15 dólares estaban en descuento así que vayan a charlotte ruse después voy con esta blusa que ustedes ya pudieron verme en el video de consejos para bajar de peso y es esta negra que me súper súper gustó aunque es de manga bueno es sin mangas pensé que me puedo poner un blazer un cardigan o algo así encima entonces no hay ningún problema aparte siempre me pongo blusitas de tirantes abajo entonces es esta que me gustó mucho como que el detalle de que las costuras son en otro tono es un tono mostaza eso me gustó mucho los botones se hace un nudito aquí abajo como pueden ver y atrás trae esta apertura 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 ahí está entonces me gustó mucho mucho después voy con una blusa que compré en ros y había demasiadas de verdad si ustedes tienen un ros cerca vayan yo amo estas blusas de este material me encantan y como pueden ver esta es morada no tenía ninguna morada había muchos colores pero dije no voy a comprar una que sé que no voy a encontrar fácilmente entonces compré esta morada que trae este detalle del cuello y esto también en las mangas es de otro tono es un tono como mezclilla grisáceo me súper súper encantó todavía no la uso pero ya ya la quiero usar me encantó y creo que ya son todas las compritas sí son todas las compras espero que les haya gustado este video muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por las nuevas suscripciones por sus comentarios por seguirme en facebook en instagram en twitter en todo de verdad muchas muchas gracias y les mando muchos besos muchas bendiciones nos vemos en la próxima bye 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 bye